¡Bienvenidos a... ¡No piste la estrella! El día de hoy tenemos algo muy especial ¡Una invitada sorpresa! ¡Story Story 4! ¡Y su nombre es... ¡Tambores! ¡Folky! ¡Adelante con la entrevista! Estamos muy contentos de que nos hayas asentado estar en la entrevista Ya que sabemos que tiene una agenda muy ocupada ¡Basura! Nosotros también estamos muy contentos, Folky Y cuéntanos, ¿podemos comer contigo? ¡Basura! 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 No, no te preocupes, no tenemos hambre Tal vez luego Pero ahorita, cuéntanos ¿Cómo fue que te crearon? Bueno, y me creó... ¡Soy su basura! Y recuerden, hay que reutilizar la basura Folky, tenemos una gran sorpresa para ti ¿Mi novia? No, no es tu novia Aún mejor Muchos Forkis Como tú ¡Adelante el tutorial! ¡Vámonos! El día de hoy vamos a hacer un Forkis Tenemos diferentes Forkis Con sus expresiones objetivamente Ya tienen sus ingredientes, enséñalos algo ¿Ya tienen sus materiales? Enséñalos allá Es muy fácil, así que ¿están listos? ¡Sí! ¡Comenzamos! Pon todos los materiales en la mesa, como Bonnie Puedes tener también una imagen de Forky Para que te puedas guiar Comenzamos con la ceja Con la plastilina roja, haz la forma de la ceja que más te guste para tu Forky Después, con tu plastilina azul, puedes hacer la forma de la boca No te preocupes, nada más tienes que ponerlo en la cuchara y solito se pega Continuamos con los ojos Pidele ayuda a tu papi o algún adulto para poder ponerle silicón Y así pones uno y después el otro Recuerda, muy importante, debe ser un ojo más grande que el otro Toma tu limpia pipas color rojo Y ahora seguimos con los brazos Fíjate cómo lo hace Bonnie Ahora toma un lado y gíralo por completo Tomamos el otro lado, lo giramos Exactamente como el anterior Ya que tenemos los bracitos, ahora vamos a hacer en las manos Haz como una forma de corazón Así Y después júntalo Vas a tomar tu orillita y la vas a girar Listo, ya tenemos una manita Ahora del otro lado vas a hacer exactamente lo mismo Un corazoncito y la puntita lo giras Como Bonnie vamos a romper nuestra tablita, no importa que quede uno más chiquito que otro Porque Forky camina muy chistoso Ahora con la ayuda de nuestra plastilina blanca vas a tomar un cachito y lo vas a pegar Ahora vas a tomar lo que sobre, haces una bolita y la pones justo encima de tus piecitos Y ahora solo insertas a Forky Así como Bonnie Y ahora sí puedes aplastar un poquito tu plastilina blanca para que quede perfecto Y listo, ya creaste tu propio Forky Igual que Bonnie No olvides ponerle tu nombre para que sea personalizado Y puedes ponerle también chapitas con tu plastilina roja ¡Terminamos! Dale like a este video si te gustó Recuerda que nos puedes enviar una foto de tu propio Forky si lo creas a nuestro Instagram También al final de este video te vamos a dejar un detrás de escenas de todo lo que hicimos en este video Y este es el final del video Suscríbanse Suscríbanse, denle like Activen la campanita de notificaciones para que le lleguen todos los videos Nos vemos en el próximo video ¡Bye! ¡Grabando 3, 2, 1! ¡Bienvenido pa! ¡Nos dice la estrella! ¡Tambores! ¡Papá! ¡Forky! ¡Forky me creó! ¡Soy su basura! Ya que sabemos que tiene una gran agenda La realidad de mis Forky Adelanta el tutorial ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Salió muy bien! ¡Bien! Díganle gracias a Misana ¡Bonnie, de mis Ana! ¡Bonnie, de mis Ana! ¡Bailen! Kiki, do you love me? ¡Au! ¡Soy basura de Bonnie! ¡Soy basura! ¡Ja! No, 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 no.